Estamos antes de llevar a... Estamos en la funeraria. Funeraria aquí en Pabones, Vida Eterna, Costa Rica, Central América, Anuemi. Está Cristian. Cristian, ahí está Fernando. Hermano de Daniel. Mucha familia. Está nueve. En la parte de afuera. Fue. Sí. 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 Vean la muñeca que está aquí Saluda a Daniel Un saludito para Daniel Está Marialitos Vino desde Estados Unidos Bienvenidos A Costa Rica Esa es parte de los tributos De los regalos De flores Y agradecimiento Y ya es el cuerpo De Don Gato Don Gatico, que le digo yo Siempre lo quise mucho Y Ahí hay otro poco de gente Al otro lado Está Daniel No sé si este señor Está Doña Nias Está Doña Nias Qué muñeca más guapa Está mamita Bendiciones y que tengan un buen día Que la sangre de Cristo Esté con ustedes Y que la paz de Dios Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo Y esperando Tiene la tristeza Larga De tanto Venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció Con el siglo Con tranvía Y vino tinto Viejo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya caminas Lerdo Como perdonando El viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura Pesada La edad se le vino encima Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre Los años viejos El dolor Los lleva adentro Y tiene historia Sin tiempo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya caminas Lerdo Como perdonando El viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Yo Soy tu silencio Y tu tiempo Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo Y esperando Tiene la tristeza Y tu tiempo De tanto Venir andando Yo lo miro Desde lejos Pero somos Tan distintos Es que creció Con el siglo Con tranvía Y vino Tinto Con tranvía Con tranvía Y vino Tinto El donario A ser En la casa Y el pago Y no me alegro A partir de mañana A las seis de la tarde Estoy para Tener un gusto De la compañía Y de verdad Agradecerles Que hay un estado Por acá Entonces Tienen que sacar tiempo Y es un momento Unísimo También Entonces Agradecer 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 No sé si hay Agradecer 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 Buenas tardes A todos Sabemos que nada Agradecerles Porque han tenido La bondad De acompañarnos Y yo sé Que no solamente Nos han acompañado Porque Simplemente Por venir Sino porque yo sé Que los estiman Que los quieren Y que él Le tenía un gran cariño Yo La verdad Que a pesar de que Tengo un dolor Tan grande Quiero siempre Recordarlo Como aquella persona De él Aquella persona Fobia Que desde niño En la juventud Y todavía ahora Está siendo Grandecito Aunque en esta vida Me faltan Me faltan riquezas Sé que allá En la gloria Tengo mi mansión Alma tan perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar De hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Y la Virgen María Venido a encontrar Venido a llevar Aléjaro ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!